Contra el decreto 3 más 2 que permite a las universidades reducir la duración de los grados a tres años y ofrecer másteres de dos años, se han movilizado alumnos de institutos y universidades, una huelga con la que el Front Estudiantil Unificat de Valencia subraya la necesidad de situar a la educación en primera línea del marco mediático. Además, desde FEU Valencia se apunta que con esta propuesta se ponen sobre la mesa los derechos de los estudiantes. Estamos en una situación de cambios de gobierno, en la Generalitat ya ha habido un cambio de gobierno y se están esperando diversos cambios, que aún no se sabe muy bien la situación ahora mismo en el gobierno central y lo que queremos es que al menos un día, al menos se ponga en el marco mediático la situación de la educación porque están habiendo diversos debates de sillones, de tal y cual, pero la educación no se está poniendo sobre la mesa, entonces lo que queremos es que se ponga de una vez por todas sobre la mesa y sobre el marco mediático los intereses y los derechos de los estudiantes, tanto los que nos han arrebatado como los que aún no hemos conseguido. En el campus de Vera, la marcha a la que se han sumado medio centenar de estudiantes ha partido desde el agora a las diez y media de la mañana para asistir a la manifestación convocada a este mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!